Así es, Mirna, efectivamente nos encontramos todos los medios de comunicación apostados aquí afuera del edificio Avesa esperando esos resultados que surjan de la Fiscalía Primera Anticorrupción en esta indagatoria al empresario Franco Lini. Y como lo mencionas, hemos conversado con el abogado Ángel Calderón, quien se encuentra aquí con nosotros. Licenciado, bienvenido a Next Noticias. Para que nos dé a conocer, el abogado Carlos Carrillo hacía mención de que estaba sorprendido porque tuvo que desalojar el edificio Avesa por una orden de la fiscal Tania Sterling. Él dijo que le sorprendía porque en toda su trayectoria como abogado es la primera vez de que se le ordena una situación como esta y peor aún, que en el lugar se encuentren funcionarios del Consejo de Seguridad. Para conocer su opinión al respecto. Bueno, mira, efectivamente hace más de 25 años que no se veían actuaciones de esta naturaleza dentro de las cuales se sacaba a un abogado de un despacho judicial y más si es el abogado principal dentro de una diligencia de esta naturaleza. Comparto la preocupación y quizás la molestia que pueda tener el colega Carlos Carrillo en virtud de que siendo él la defensa principal se le haya ordenado desalojar o salir del despacho cuando él está allí precisamente para representar y garantizar los derechos de una persona. Así que esto hace 25 años no nos hubiera extrañado, pero por supuesto que hoy día sí es de extrañar y preocupante que ya se haya iniciado una campaña en contra del debido proceso, el derecho de defensa de las personas y que nosotros los abogados seamos puestos en estas situaciones y expuestos a estas anomalías que no debieran bajo el paraguas del derecho y en un Estado democrático estar sucediendo. La presencia de funcionarios del Consejo de Seguridad en este proceso, ¿qué nos indica esto, licenciado? Bueno, definitivamente no es buen síntoma. Ahora, recordemos también que pueden decir, acuérdense que aquí hay una fiscalía contra el crimen organizado y unas fiscalías de drogas. Así que no me extrañaría que bajo esa premisa pues diga que en el hipotético caso pudiera ser que están ventilando otras situaciones de crimen organizado, ¿no? Pero qué casualidad que en este momento cuando se somete judicialmente a un directivo de un medio de comunicación que se contrarresta con lo que precisamente se ha tratado de vender de que este es un país donde la libre expresión debe prevalecer como un derecho constitucional pues dista mucho cuando precisamente como consecuencia de lo que otro medio dijo tienes a un representante, a un directivo del medio, la competencia pasando por estas situaciones que distan mucho de lo que se pregona. Ahora bien, licenciado, también hemos podido apreciar la presencia de muchos policías aquí en los predios del edificio Avesa. ¿Es normal la presencia de estos miembros de la Policía Nacional? Bueno, mira, ya en días pasados con la licenciada Alba Cortés cuando fue sometida a un proceso igual, sí observamos que se ha hecho común que los miembros del orden público o como le llaman ahora, control multitud, se apresente a golpear y a maltratar un poco al pueblo que venga en un momento determinado a solidarizarse con una persona. Por eso le digo, las cosas que están sucediendo y por experiencia propia se lo puedo decir, me llama mucho la atención que no era o no son las cosas a las cuales estamos comúnmente acostumbrados en este país a ver en los últimos 20 años. ¿Usted ha podido estar al tanto de este proceso desde horas de la mañana? El abogado Carlos Carrillo mencionaba de que se ha violado supuestamente la presunción de inocencia del empresario Francolini. ¿Comparte usted esta posición? Sí, correcto. Es que hay principios que tienen que respetarse el debido proceso, la presunción de inocencia. Aquí hay principios que desde el momento que te someten a esto, porque no se concibe que si tú sabes dónde está una persona y tú le puedas enviar un citatorio, porque no es una persona que representa peligro de fuga, que representa desatención al proceso, que no vive en el país, ¿por qué tienes que mandarlo a buscar de esta manera como si se tratara de Acapón? O sea, estas cosas definitivamente no podemos compartirlas. Máxime que no estamos hablando de un individuo de peligrosidad que vaya a atentar contra la vida de nadie, por favor. Agúteno o no, no es el mecanismo idóneo para atraer o comparecer a una persona si no se le ha notificado y no se ha opuesto a presentarse a cumplir con una diligencia. No nos parece que haya sido el mejor mecanismo, ni tampoco nos parece que sea el mejor mensaje que se esté mandando. Así es, agradecemos entonces al abogado Ángel Calderón por esas declaraciones en torno a este proceso que se le sigue al empresario Ricardo Francolini. Compañeras, regresamos a estudios con ustedes. Y hay varias cosas que ha dicho el abogado Ángel Calderón, importantes, también se siente un poco molesto y preocupado, igual que manifestaba el licenciado Carlos Carrillo Yarelis, en relación, estaba bastante molesto el abogado Carlos Carrillo, creo que es la primera vez que lo veo así, decir que se le había sacado del asunto de la audiencia que se lleva a cabo en este momento de la comparecencia allá en la Fiscalía Anticorrupción, que se ha sacado al abogado principal que en este caso es Carlos Carrillo y no se sabe exactamente los motivos. Entonces el abogado Ángel Calderón también manifiesta lo mismo, su preocupación y su extrañeza ante lo que ha ocurrido. Estamos tratando de buscar también encontrar reacciones por parte del Colegio de Abogados y de otros gremios abogadiles que opinen sobre lo que ha ocurrido hoy en horas de la tarde allá en la Fiscalía Primera Anticorrupción sobre este caso del abogado Carlos Carrillo, que ha dicho que en 35 años nunca le había ocurrido algo similar y que ha denunciado también la presencia de miembros del Consejo de Seguridad allá en la Fiscalía Anticorrupción.